Muy buen día, ánimo, excelente miércoles, mitad de semana y el cielo nublado a la presente hora, da la impresión de que quisiera llover, pero no, salvo quizá precipitación muy ligera, así muy discreta, la tendencia en las próximas horas es que el cielo se despeje, otra jornada bochornosa, incómoda con los contenidos de humedad y el cielo soleado mayormente despejado y solamente un 10% de probabilidad de lluvia en las montañas por la tarde. Mañana se incrementa ese porcentaje a 30%, chubascos son posibles aislados en diferentes puntos del área metropolitana y sobre todo a lo largo de la Sierra Madre, pero no en la mañana, no al mediodía, sino ya en la tarde y parte de la noche. No tenemos frentes fríos a la vista en lo que resta de septiembre, las temperaturas seguirán entre los 30 y 35 grados, modelos de pronóstico indican por ahí el 3, 4 de octubre puede llegar ese frente frío primero de consideración, mediados a finales de la próxima semana. La imagen de webcams de México, lo alto del pabellón M, la vista hacia el poniente, la toma que le compartimos aquí en Canal 28. El pronóstico hora por hora en esta mitad de semana al mediodía y al cielo soleado, escasas nubes, bochornoso con 31 grados, 34 será la máxima alcanzar, 35 en algunos municipios periféricos más sol que nubes, ambiente caluroso, mayormente soleado a las 19 horas y por la noche nubosidad parcial, estamos estimando unos 28 grados centígrados, tiempo estable en el noreste de México, algo de actividad en Coahuila, en la parte central. En el Golfo de México, al noroeste de la península de Yucatán, el Centro Nacional de Huracanes ha vigilado una zona de baja presión débil, solamente 10% de potencial para convertirse en ciclón en 2 a 5 días, se desplaza al oeste. Los modelos de predicción numérica no están mostrando desarrollo alguno, por eso el bajo porcentaje, pero en el Golfo de México la temperatura en el agua es elevada y condiciones favorables para que se pueda intensificar, sin embargo, hay altas presiones en control al norte y también vientos en la altura, por eso difícilmente se va a desarrollar esa baja presión, pero va a aportar humedad y algunas precipitaciones al oriente y noreste de México, por ahí del fin de semana, el sábado, pero sobre todo el domingo y el lunes, cuando incrementamos el porcentaje de probabilidad de lluvia para nosotros en la entidad. Hay déficit de precipitación en gran parte del oriente, del centro y del sureste de la república, algunos estados con diferentes grados de sequía, en el Pacífico una baja presión tiende a formarse en los próximos días al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca. No vemos mucha actividad en el país, algunas tormentas ayer en Sonora y Chihuahua debido a un sistema frontal que ya se numeró como el número uno, sin embargo, ya deja de afectar territorio nacional, algunos chubascos todavía al noreste de Chihuahua y en parte de Coahuila. Mientras tanto, la tormenta tropical Karen ha avanzado por Puerto Rico hacia el norte, un día de mucha lluvia en la isla del Encanto, sigue su desplazamiento al norte, pero sigue la tendencia, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, de que en algún momento va a detenerse y luego va a desplazarse al oeste, así que hay que seguir todavía de cerca el avance de Karen, muy lejos, muy lejos del país, pero interesante la trayectoria, pronóstico sin duda. Día bochornoso, miércoles en Nuevo León, cielo nublado esta mañana cambiando a soleado desde mediodía y por la tarde, solamente algún chubasco aislado en zonas montañosas, cielo en general mayormente despejado, las temperaturas en los medios altos 30, pero hay sensación de incomodidad por la noche, nubosidad parcial, algunos chubascos en Coahuila cerca de los límites con Nuevo León, temprano mañana de nuevo cielo mayormente nublado, pero mañana en general en el día será mayor la cobertura nubosa y vea mayor actividad de lluvias a lo largo de la Sierra Madre, desde Coahuila hacia Nuevo León y Tamaulipas, 30% la probabilidad de precipitación en Monterrey por la tarde y en parte de la noche. Hoy bochornoso, de nueva cuenta, cielo mayormente soleado, 34 a 35 grados la temperatura máxima al viento del este, de 10 a 20 kilómetros por hora. Bochornoso el día en Nuevo León, al menos en partes bajas, esperando 37 grados esta tarde en Anáhuac, igual en China hacia el oriente, 34 a 35 en la región citrícola, Cerralbo con 35, igual Sabinas, Galeana 22 a 23, Doctora Arroyo, ustedes con 28 grados tras amanecer por ahí en los 16 grados en esta mañana. Pronóstico extendido, le reitero, no hay frentes fríos a la vista en lo que resta de septiembre, mínimas de 23 a 24, mañanas templadas, abochornosas, tardes incómodas, con calor, 34 el jueves y el viernes, pero mañana hay un 30% de probabilidad de chubasco y tormenta aislada ocasional por la tarde y en parte de la noche, nubosidad variable, el viernes medio nublado, 20%. El potencial el sábado soleado, máxima de 36, buen tiempo para el clásico, estimando de 34 a 32 grados Celsius, nada mal. El domingo y el lunes, humedad tropical, puede traer lluvias dispersas, actividad ocasional para Monterrey, 40 a 30%, la probabilidad con tardes en los 34 grados, al menos esos son los niveles extremos altos que se están viendo. Y más allá del periodo de pronóstico, mediados, finales de la próxima semana, hay que ver la proximidad de ese primer sistema frontal notable. ¡Ánimo! Excelente miércoles, pásenla bien.